Música Bien, Rocío, ¿qué es lo que vamos a ver esta noche? Bueno, hoy vamos a ver una película argentina, Plata Dulce, una película que se estrenó en 1982 y es una película que trata sobre la realidad de dos trabajadores de una fábrica de botiquines que, producto de la crisis y de todo lo que se estuvo viviendo en la dictadura en los últimos años del terrorismo de Estado, repercute en la economía cotidiana de los trabajadores y trabajadoras. Y, bueno, vamos a ver una película que habla más que nada sobre aspectos económicos y sociales de ese momento histórico. Bien. ¿Quién la dirigió, que no me acuerdo? La dirigió Fernando Ayala. Estuvo guionada por Oscar Viale, Jorge Goldenberg y Héctor Oliveira. La música, es importante hablar de la música, está hecha, se recuperaron temas de Astor Piazzolla. En las actuaciones tenemos a Federico Lupi, como Carlos Bonifati, a Julio de Gracia, como Rubén Molinuevo, después a Adriana Heisenberg, que, bueno, es una de las esposas, a Nora Cuyen, que es la suegra, después tenemos a Gianni Lunaber, Marina Sturkel y Abelardo Sega. Bien. Ahí está toda la parte técnica. Digamos que Plata Dulce, Rocío, fue una película de mucho éxito en su momento y fue estrenada justamente un mes después de finalizada la Guerra de Malvinas, de la cual ahora se está cumpliendo 40 años. Es decir, que es una película filmada y estrenada durante la dictadura militar, cívico-militar, que culmina un año después, recién, en 1983. Una película que tuvieron que hacerla, de alguna manera, con sutilezas, como para evitar la censura que existía en aquel momento. Y está enfocada, un poco lo dijiste vos, está enfocada sobre todo en los aspectos económicos. Pero en los aspectos económicos no, para delinear o explicar cómo era la política económica económica de aquella dictadura, sino enfocada desde lo cotidiano. ¿Qué es lo que pasó sobre todo con esa pequeña y mediana industria que se vio afectada por esa política económica ante la apertura irrestricta de las importaciones? Recordemos, producto de la política implantada a partir del 2 de abril del 76, apenas iniciada la dictadura, por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Que inaugura, de alguna manera, este primer ciclo de destrucción de la industria nacional y el paso de un modelo productivo a un modelo especulativo. Entonces, el título mismo de la película hace referencia a este modus vivendi en el que la dictadura hundió a la mayor parte de la sociedad y arrastrando a amplios sectores medios, sobre todo con la zanahoria de la plata dulce. Es decir, que la misma plata generaba plata. De alguna manera, dejando de lado aquel modelo de muchos años durante toda nuestra historia, sobre todo el siglo XX, en el que producir y vender era la manera de ganar dinero. La dictadura no solamente produjo ese daño, la destrucción de la industria provocó una enorme masa de desocupación y, además, puso al país a merced de los grandes capitales financieros internacionales. Un endeudamiento monstruoso, que no sé si te suena una cifra cercana a los 45 mil millones de dólares que se produce entre que la dictadura asume en marzo del 76 y el 83, que es una deuda externa, privada y pública que fue estatizada por, no sé si te suena, Domingo Cavallo, como presidente del Banco Central, en este mismo año 1982. determinando que toda la deuda privada que habían tomado los grandes monopolios financieros e industriales, etcétera, etcétera, la asumir el Estado. De manera tal que quedaron hipotecados, quedamos hipotecados por mucho tiempo con una terrible deuda contraída durante la época de la dictadura. La película, de alguna manera, toca de soslayo lo que es el aparato represivo, no enfoca eso, no enfoca el tema de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que es uno de los datos centrales de la última dictadura, pero hay guiños como para que el que mira la película se dé cuenta que se están refiriendo a un orden militar, digamos, ¿no? Es decir, el vínculo entre los dos personajes, al caso de los dos personajes centrales que juegan, que son Bonifati y Arteche, Lupi, Lunadei, es un vínculo que viene del servicio militar. Y ahí sigue existiendo esa subordinación por parte del cadete con el cabo que era en aquel momento Lunadei. Ahí hay un guiño claramente al orden establecido, ¿no? y otros guiños que aparecen de acuerdo a la vinculación que estos grandes conglomerados financieros que convirtieron al país, como dijera alguna vez un periodista, en un casino donde la gente apostaba que el plazo fijo, que esto, que el otro, generando este modelo de plata dulce, que solamente se logra a través de la vinculación con el poder económico y además con las autoridades económicas. Es decir, hay un momento de la película en el que hay una financiera que entra en crisis y uno lo tranquiliza al otro diciéndole no almorzaron a tiempo con la persona indicada. Son guiños de los guionistas que nos van llevando a tratar de comprender cómo desde lo cotidiano en aquel momento se vivió esto. La película no casualmente comienza con el triunfo en la Copa del Mundo de 1978 y el festejo y el contraste entre el festejo, la euforia de uno de los socios de la fábrica con el pesimismo del otro que le dice estamos mal, nos estamos viniendo abajo porque, entre otras cosas, estamos teniendo que competir con lo importado. Sí, son como los efectos de lo que al principio de la película dice de entrar al mundo. En un momento hablan bueno, hay que entrar al mundo y esta es la forma y esto de reivindicar la libertad cueste lo que cueste en ese sentido la economía libre o el libre mercado. Los efectos en la economía cotidiana en la economía de las familias y lo que quería consultarte es viste que en un momento hay un diálogo entre Bonifati que es el representante de la financiera después del banco con un empresario de un microemprendimiento de camisas. Un empresario textil. Exactamente. ¿Te acordás algo del diálogo? Sí, es muy impresionante porque él decía que él creía el empresario este que creía en el trabajo y que ahora la ropa que llegaba de afuera sobre todo de Taiwán en aquel momento era lo importado de Taiwán ¿no? Como de alguna manera él no podía competir porque esas camisas venían hechas por mano de obra esclava. Entonces no había manera de competir contra eso. Bueno, esto es lo que yo mencionaba antes del tema de la apertura irrestricta de las importaciones que apuntó justamente a la destrucción de buena parte de la industria nacional. Y bueno, entonces ahí es un ejemplo claro. Sí, de la conquista de derechos porque en un momento él dice acá tengo que pagar vacaciones tengo que pagar jubilación entonces habla también de los derechos conquistados por los trabajadores de acá. Claro, exactamente. Y bueno, algo que nos parecía como importante mencionar en esto de lo cotidiano son los vínculos que se van transformando en la familia en los vínculos entre los trabajadores y todo aquello que va repercutiendo también en la economía familiar y el rol de las mujeres en el sostenimiento de la economía. De cómo en este caso la esposa de Rubén y la suegra son las que mantienen la economía cuando se da una situación familiar, digamos. Y pensando en este en el contexto histórico de elaboración de la película y también lo que muestra una época es importante tener en cuenta los avances en materia de derechos de las mujeres al considerarlas sujetas de derecho y también a las niñas porque habla algo de los vínculos y también cómo nos estamos repreguntando aún ahora y estamos avanzando en la forma de vincularnos dentro de la familia por algunas cosas que la película muestra así que está bueno en esto de los guiños tener en cuenta el contexto y poder analizar el presente. Incluso si bien esto lo que vos bien decís es el tema de las mujeres en mantenimiento de la familia como este paradigma dominante esta especie de cultura de la plata dulce le llega incluso a la propia suegra que pone la plata que tenía lo que cobraba de jubilación en la financiera que él dirigía y cuando la financiera se cae ella reclama que le devuelvan la plata además todo el tiempo le está preguntando ¿dónde pongo la plata? Sí, totalmente donde pongo carritos la plata y todo el tiempo ¿cómo gana eso? más los viajes a Uruguayana en aquel tiempo clásicos en micros escolares para ir a comprar cosas más baratas es decir esto que para mucha gente era la meca como ir a comprar cosas también a Miami hay una escena realmente muy impresionante cuando él vuelve de Miami el principal con toda su familia y empiezan a sacar todas las cosas que compraron y saca un aparato y dice ¿y esto para qué era? no sé ahí lo dejan o sea no importó lo importante que era barato y que había que comprar sí mientras su socio está vendiendo lo que puede para tener para comer exactamente como para redondear esto lo que nos quiere decir la película por lo cual la hemos elegido como para dar en este ciclo es este tema de cómo este modelo económico neoliberal tiene su de alguna manera su acta de nacimiento con la implantación de la dictadura y que este endeudamiento continuo y la fuga de capitales la destrucción de la industria nacional tiene que ver con este modelo que implantan a fuerza a sangre y fuego la dictadura de 1976 ¿qué es lo que se ha hecho?